Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Banegas y este es un nuevo video para Comarket. Bueno amigos, hoy continuamos con el video número 2 de las algas, con los tipos de algas, sus causas y su solución. Antes de arrancar con el tema quisiera aclarar algunas dudas del video pasado y algunas cosas que me faltaron en el video pasado. La primera es que en la diatomea solo mencioné que eran verdes y en las fotos las puse marrones. Sí, la diatomea se presenta en esas dos formas, algas marrones y algas verdes. ¿Cómo la vamos a identificar? Que en el momento que la hagamos con el dedo se van a zafar super fácil las algas. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, de la cianobacteria, y gracias pues a una de las personas que nos siguen en el canal, me mencionó sobre los excesos de fosfatos y sí, tiene toda la razón. ¿Cuáles son los excesos de fosfatos? Excesos de alimentación. Normalmente todos los alimentos, pues no todos, pero hay muchos que son ricos en fósforo y cuando se nos va la mano, eso también aumenta los niveles de fósforo, materia orgánica y también nos puede generar cianobacteria. Y, bueno, voy a arrancar con el tema y hoy voy a arrancar con el alga, con el Staghorn. Yo había hablado en el video pasado y había dicho que era lo mismo, pues que no era lo mismo, pero se trataba muy similar como el alga pincel, la voy a separar. Y les voy a aclarar por qué se trata igual que el alga pincel, lo que pasa es que son de la misma familia de algas. Hay un grupo de algas que se llaman las algas rojas y la pincel y la Staghorn están en ese mismo grupo. Y normalmente aparecen por las mismas causas. CO2 fluctuantes o acuarios con mucha eliminación, pero con un CO2 insuficiente. Fallas en el movimiento y en la circulación del agua. Es muy común que ocurra en esas ocasiones. La verdad en la vida, solo me ha dado una vez el alga Staghorn y la solucioné, fue subiendo el nivel del CO2. Con eso fue suficiente para que se empezara a deshacer y se perdiera. Normalmente da mucho en los helechos, le gustan mucho los helechos, sobre todo los helechos que tienen como las puntas bifurcadas, el Windelove, el Trident, son muy muy buenos para este tipo de alga. Y estoy seguro y convencido que con niveles óptimos de CO2 podemos eliminar el alga. Ahora, ya que estoy tocando ese tema, yo veo que hay un problema que no solo es en Colombia, sino a nivel mundial. Y es que hay muchas personas que tienen CO2 casero o tienen CO2 profesional, pero fallan es en la dilución del CO2 en el acuario. ¿Cómo así que en la dilución? Sí, muchas personas compran un kit de CO2 con un difusor o un acuario de 300 litros. Eso tenemos que averiguar muy bien o tenemos que acelerarnos muy bien qué difusor o qué reactor o qué nebulizador nos sirve para nuestro acuario antes de instalar el sistema. Vos podés tener un sistema de CO2 súper costoso y tenés un difusor que no te sirva para diluir el CO2 correctamente en tu acuario, perdiste la plata. Entonces, aquí voy yo, porque hay muchas personas que dicen que tienen las algas, que le suben el CO2 al máximo y no se soluciona el problema. Obviamente hay que evaluar otro tipo de cosas, filtración, excesos de nutrientes, desbalances nutricionales. Y realmente la falla está en qué? En cómo diluyen el CO2. Créanme que puede ser una bobada, pero he visto muchos acuarios que tienen ese problema. Entonces, siempre que tengamos un CO2 profesional o un CO2 casero, tengamos la certeza de que el difusor o el reactor que estemos utilizando sea adecuado para el tamaño del acuario. Y bueno, me desvíe demasiado. Entonces, hablando de esta alga Stathorn, recuerden, subirle el CO2 a los niveles adecuados. Y nivelar eso, obviamente, pues con la cantidad de luz que tenemos. Y de todas formas, para todas las algas, es muy conveniente saber cómo están nuestros acuarios de nitrógeno, de fósforo. Otra de las personas que nos siguen en el canal está hablando sobre el potasio. Rara vez el potasio genera algas, porque si hay un nutriente que es esencial en un acuario es el potasio. Es más, el potasio sirve de vehículo para los otros nutrientes. Entonces, tenemos que echarle demasiado potasio como para llegar a generar algún problema. Si se nos va la mano en el potasio, ¿qué puede pasar? Las hojas se envían como a arrugar, los tallos también. Pero realmente es difícil. Y también escribía la misma persona sobre otros nutrientes. Magnesio, calcio. Es difícil que se presenten problemas, pero lo puede haber. Pero como en este video estamos hablando de lo más práctico, realmente la mayoría, yo diría que más de un 90% de las algas que se presentan en nuestros acuarios plantados, se generan por desbalances nutricionales, por desbalances entre la iluminación y el CO2, y entre esas tres cosas está el secreto de mantener el acuario libre de algas. Obviamente, complementándolo con la filtración, con el flujo del acuario, con la filtración biológica. Recuerden todo lo del video del anterior, no el de las algas, sino de cómo prevenir algas de todas las partes que hablamos para tener nuestro acuario en condiciones óptimas. Entonces, la Staghorn, recuerden, subirle el CO2 a niveles óptimos. Si de pronto con los excesos de CO2, excesos no, nivelando los niveles de CO2 no se mejora, manualmente empecemos a quitar las hojas que tengan ese problema. Porque realmente es muy dura de quitar y eliminar. Bueno, seguimos con la Punto Verde. Esta alga puede aparecer al principio, cuando el agua está maduro, cuando está viejo, en cualquier momentico. Normalmente aparece, ¿en dónde puede aparecer? Lugares donde tengan el agua levemente duras. Eso es una de las opciones. La otra, acuarios que tengan niveles bajitos de fosfato, entonces tienen mucho nitrógeno, poquito fosfato, no hay un equilibrio y puede aparecer el alga Punto Verde. Acuarios con lo mismo, poquito CO2, entonces no se balancea ni con la luz, ni con los nutrientes. Y fotoperiodos largos. Acuarios con fotoperiodos muy prolongados también puede generar este tipo de alga. ¿Cómo se soluciona? Entonces, si ya sabemos que si tenemos poquito fosfato, pues adicionar fosfato para equilibrarlo con el nitrato. Esa es una de las opciones. Si tenemos el CO2 bajito, pues aumentar el CO2. Reducir los fotoperiodos. ¿Cómo la podemos eliminar? A mí me gusta mucho utilizar los scrappers. Ese tipo de cuchilla, no es como una cuchilla disturi, sino que tiene una cuchilla recta de aluminio. Y simplemente con eso se quita súper fácil en los vidrios, también con una cuchilla disturi, o bueno, con cualquier esponjita lo pueden retirar. Normalmente cuando hagan eso, traten de hacer un cambio de agua. Eso por ese lado. Bueno, sigo con la cladófora. La cladófora normalmente da en acuarios muy maduros. En acuarios que ya están establecidos hace un año, hace dos años, tres años. Nos pueden aparecer en estos acuarios o lo podemos introducir al acuario. Esta es de las pocas algas que se pueden transmitir de un acuario o a otro acuario. Las otras no. Lo que son la pincel, la filamentosa, punto verde. Es muy raro que tú cojas una planta con esas condiciones y la pases a otro acuario y que esa alga empiece a dar en ese acuario. Recuerden que las algas dan por las condiciones del agua de tu acuario. Entonces normalmente cuando uno tiene una planta con algas, la pasa a otro ambiente, en la mayoría de los casos se soluciona el problema. Pero esta que estoy hablando en este momentico, la cladófora, puede aparecer en acuarios muy maduros o puede transmitirse acuario a acuario. ¿Qué recomendación les doy? Si las plantas que ustedes compran no son en in vitro o no tienen ningún proceso químico, sino que son así, que se venden los tallos sumergidos, pégale una buena lavadita con agua de la llave sin ningún problema para que ustedes estén más tranquilos. También podemos hacer desinfecciones con hipoclorito de sodio, por decir, al 0.02%, rápido, con glutaraldehído, con flor y sexel. Entonces tengan eso en cuenta. Entonces la cladófora aparece en acuarios muy maduros y cuando aparece invade todo el acuario. Entonces en este tipo de algas lo que les recomiendo es que cojan la mayor cantidad de cladófora que puedan del acuario. O sea, todo lo que más puedan de cladófora del acuario, retírelo. Y van a diferenciar la cladófora de la filamentosa es porque la cladófora es durita y cuando ustedes le hacen así hace como un ruidito como... A diferencia de la filamentosa que cuando la sacas de la huella se compacta inmediatamente. La cladófora es un... hágase de cuenta tocar como cabello. Es así de dura. Normalmente conocemos la cladófora comercialmente. Esas mossbol o esas marimobols que venden, eso es cladófora. Entonces como para que tengan una idea más o menos. Pero cuando dan los acuarios son como unos pelitos largos muy duritos. Igual ahí en las imágenes aparece. Y bueno, como todas las algas, recuerden por favor corregir los niveles de CO2, la luz, los nutrientes. Igual, por favor. Y ya ahora les voy a hablar de dos algas no. Esos son pestes. Realmente no son algas. Pero las quise meter dentro del tema porque... Pues dentro de este video. Porque realmente nos generan problemas. Entonces uno es la utricularia jiva. Ahí aparece en la foto. Esta alga realmente... Alga no. Esto es una planta carnívora. Aparece normalmente cuando de pronto compramos plantas en algún lugar. Puede venir en esa planta. Es muy común. Es muy común en los musgos. Son unas tiritas. Es una planta con unas tiritas. Una bolita, una tirita, una bolita. Es muy frágil. Entonces aquí no les voy a recomendar el cepillo de dientes para retirarlas. Aquí la verdad que cuando vean esa alga. Lo que tienen que hacer es cada vez que vean. Retirar, retirar, retirar. Es una alga canzona. Es una alga muy difícil. Es una alga no. Es una planta muy difícil de retirar de los acuarios. Es muy fácil. Y se reproduce a mil. O sea, tiene una capacidad. Ojalá así fueran las tapizantes. Esta planta se reproduce demasiado rápido. Entonces, entre más saquemos, más rápido la vamos a eliminar. Y por favor no ser muy bruscos. Porque cuando la jalamos muy duro, se puede romper. Y con un solo ojito que quede la planta, que puede ser de un milímetro, es suficiente para que se siga repartiendo en el acuario. Y lo otro son las plantas flotantes. Pero en este caso les voy a hablar sobre las de la familia Lema. La Lema Minor y todas esas flotantes de hoja pequeña. ¿Por qué? A nosotros nos gusta tenerlas en los acuarios. Pero muy bueno si de pronto las tenemos localizadas. Yo he hecho en algunos acuarios un cuadrado de icopor. O bueno, ese material en que empacan de esas neveras de icopor grandes. No sé cómo le dicen en otros países. Tecnopor creo que es. Hacen un cuadradito y en el centro le hacen otro cuadradito. Y ahí adentro ponen las flotantes de forma que no se rieguen por todo el acuario. ¿Por qué? Porque son muy eficientes tomando nutrientes del acuario. O sea, te van a dejar el acuario sin nutrientes. Y segundo, que como tienen las raíces dentro del agua. Pero las hojas están por fuera. Tienen la capacidad de absorber todo el CO2 atmosférico. O sea, el acuario no puede tener CO2. Pero ellas sí son capaces de sacar el CO2 de la atmósfera. Entonces van a crecer muy rápido. Nos van a empezar a robar la iluminación del acuario. Entonces ahí vamos a empezar a tener problemas. Si nos gustan las plantas flotantes. Por favor, manténgalas controladas para que no nos desbalancea el acuario. Y bueno, aquí terminó el video. Quiero hacer un resumen de todo. Y es empezando con los niveles de nutrientes, CO2 y luz en el acuario. Independientemente del alga que les aparezca en su acuario, es muy bueno saber qué es lo que está pasando. No es por decir, me apareció alga pincel, voy a hacer tal cosa. O me apareció alga filamentosa, voy a hacer tal otra. No. Antes de hacer, es muy bueno saber por qué está pasando. Y recuerdenlo en el video anterior. Revisar la filtración. Revisar el flujo del agua. O sea, que si esté dando el recorrido completo. Que yo no tenga acúmulos de materia orgánica. Recuerden, por favor, no escatimen en filtración. Mantengan sus filtros cargados de material biológico. Es muy importante. Recuerden la dilución de CO2. Y si no tienen CO2, recuerden que las luces de sus acuarios, que no sean demasiado intensas. Que no sean demasiado fuertes. Recuerden que haya un balance siempre, dependiendo del tipo de nuestro acuario. De iluminación con nutrientes o de la iluminación nutrientes y CO2. Entonces, realmente el éxito de un acuario plantado está más que sin conocer nuestros acuarios. Y en tener las bases listas. Filtración. De verdad que, independientemente de la luz que tengan, del CO2, de todo lo que tengan. Para mí lo más importante de un acuario es la filtración. Y de eso va a depender que también esté su acuario, sus plantas, sus peces. Y bueno, cualquier duda que tengan, ya saben que en los comentarios vuelvo y les agradezco a todos por los comentarios que han hecho. Les agradezco muchísimo. Es una satisfacción muy grande que les hayan gustado los videos. Espero poder mejorar más y traer temas más interesantes. Y me gustaría hacer algo. Simplemente se me está ocurriendo, pero ya vamos viendo con el tiempo si lo podemos hacer es. Cuando me pregunten cosas de otros temas, más bien vamos a hacer un video de 8, 10, 15, 20 minutos respondiendo a esas preguntas. Entonces no va a ser una sola persona que me pregunta y yo le respondo, sino que vamos a hacer todos. Y yo creo que esa es la mejor forma que hay de aprender. Y lo otro es, en nuestros videos, la verdad no hemos mostrado mucho del trabajo que nosotros hemos hecho. Entonces ahí les voy a dejar nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, para que vean muchísimos de los acuarios y de los proyectos que hemos hecho. Para que ustedes se inspiren y bueno, y también los que estén en Colombia, saben que estamos en Medellín y aquí estamos para servirles. Que estén muy bien. Chao.